¡Feliz Navidad! 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 Gracias por haber venido a recibirnos y muchos besos a todos vosotros. Muchas gracias. Hoy parece ser que el hombre del tiempo ha fallado un poquito porque no daban lluvia, pero bueno, ha caído esa lluvia fina que parece como de niebla, nos hemos mojado un poquito, pero daba gusto ver las caras de ilusión de los niños, estaba el recorrido abarrotado de vecinos con sus hijos, con sus nietos y, en fin, pues maravilloso, es muy satisfactorio ver que todos han pasado un rato estupendo a pesar de la lluvia y del frío y bueno, pues ahora a acostarse pronto, a ser buenos y a ver qué nos deparan a sus majestades que están aquí detrás atendiendo a los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!